Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL Conduce Susana Muñoz Aburto Nuestro invitado de hoy es Pablo Javier Simonetti Borgeressi Él es ingeniero civil, escritor y autor de múltiples libros Entre ellos Desastres Naturales, La Barrera del Pudor, La Razón de los Amantes Madre que estás en los cielos, entre muchos otros Fue presidente de la Fundación Iguales De la cual hoy es director y también es parte del Directorio de Espacio Público Bienvenido Pablo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a ti Susana por la invitación también Pablo, ingeniero civil Sí ¿Cómo es que un ingeniero civil se transforma en escritor? Es una historia larga, voy a tratar de hacerla breve para... No aburrirte No la hagas breve Mira, lo que ocurre es que yo era un niño dado a la imaginación Y con un cierto sentido de la soledad Me gustaba pasar tiempo solo en el jardín, en mi habitación Jugando con mi pensamiento, con mi mente Yo diría que bastante artístico, muy sensible Me acuerdo que mi madre hizo una anotación alguna vez en un libro que tenía aquella Que se llama El libro del bebé Que decía, me impresiona mucho lo sensible que es este niño y la capacidad que tiene para darse cuenta de tantas cosas Pero me da miedo de si va a ser posible que él pueda vivir con estas sensibilidades grandes Porque lo van a herir mucho Ah, ok Ese era su temor cuando yo tenía 4 o 5 años Ay, chiquitita Claro Ahora, yo pertenecía a una familia que era una familia inmigrante italiana Ya Que llegó a Chile a finales del siglo XIX Tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre Ok La familia, podríamos decir dominante, era la familia de mi padre Que ellos Simonetti Simonetti, claro Ellos los que llegaron en 1891 Instalaron pequeños comercios en la zona de ahí de Avenida Mata Y después la generación siguiente Que fueron la de mi abuelo y mis tíos abuelos Y mis tías abuelas Que es una cosa divertida Y hago la distinción por algo Es porque ellos instalaron ya industria Ok Pero eran gente ineducada Mi abuelo y mis tíos abuelos Y no pasaron de tercera preparatoria de ese entonces Ok Vale Y tenían 5 hermanas Pero estas 5 hermanas como que no existían Ok Porque era una familia tan machista Que las mujeres como que no contaban Entonces estaba este abuelo mío Que era industrial pequeño Y estaban nuestros otros dos tíos abuelos Que fueron unos grandes industriales de Chile Perfecto Ellos crearon empresas enormes hasta el día de hoy Madeco, Mademsa, Soprole, Abastible Están en el origen de la industrialización de Chile Como en la fuente, ¿no? Claro, justo coincidió con el tiempo en que se creó la Corfo Entonces ellos tuvieron esa oportunidad Ese fomento de parte del Estado Y eran gente muy emprendedora Sin duda Y hablaban italiano Y Italia era ya un país muy industrializado Entonces iban a Italia y decían Yo quiero esa máquina Mándenmela Y después venían acá, llegaban las máquinas Y ponían un galpón alrededor Contrataban a los operarios Contrataban a un contador Y tenían su empresa Su empresa Qué bonito De esa matriz vino mi padre Que fue también un industrial importante También creador de muchas industrias Y mi padre tampoco terminó el colegio Llegó hasta segundo medio Porque se quiso poner a trabajar con estos tíos Tan lucidos Estos tíos, te digo Eran gente que hacían cosas impresionantes Crearon el Estado Italiano El Audax Italiano El Club Italiano Genial La beneficencia italiana Donde los viejitos italianos se van a morir Bueno, así Son gente que tuvieron un momento de mucha creatividad Sin duda Y de mucho emprendimiento Y solidaridad, ¿no? Como a propósito de crear y de crear espacios Y de crear espacios comunes Claro, espacios de pertenencia Exactamente Incluso creo que deben estar detrás de la escuela Bueno, estoy seguro Pero creo que también pueden estar detrás De la creación de la escuela italiana Bien Eran gente de ahí De la colonia Entonces Mi padre vino de ahí Entonces Para nuestra generación Para la generación mía Era imperativo que fuéramos profesionales Claro Porque una de las cosas que ellos sentían En la generación anterior Especialmente mi padre Era que se habían frustrado A mi padre le llamaban ingeniero Simonetti Y él se sentía así Y se le llenaba el pecho Ay, maravilloso Así como Pero porque Porque lo consideraban un hombre inteligente Con mucho criterio Con mucha capacidad matemática Pero él sabía que no había estudiado ingeniería Entonces para él Sus hijos tenían que estudiar ingeniería Las hijas podían estudiar lo que quisieran Que fueran también profesionales Pero la generación anterior Por ejemplo A mi madre No la dejaron ir a la universidad Porque no era un lugar para mujeres Ok En los años Estoy pensando en que ahora ha sido mi madre En los años 40 A principios de los 40 Que le habría tocado ir a mi madre a la universidad Entonces Bueno Venían de esa tradición Entonces nosotros teníamos que ser universitarios Y ojalá ingeniero En el área de ingeniería Para poder trabajar con nuestro padre Y trabajar en la fábrica Que era su fábrica Que era CIMET Se llamaba CIMET Que hacía estufa Que hacía autito Y ese tipo de cosas Entonces Cuando yo llegué a la pre-adolescencia Digamos A la pubertad Era un niño Que Que tenía unas condiciones muy particulares Que después Fueron apareciendo con la vida Digamos Que era gay Que era muy artista Que era muy sensible Como decía mi madre Pero que tenía la vida más o menos dibujada por delante Porque nuestro padre esperaba Y nuestra madre también Que nosotros fuéramos ingenieros Perfecto Que trabajáramos con nuestro padre Ajá Por supuesto que fuera heterosexual Ajá Que me casara Que tuviera una mujer y una familia Sí Y formara parte del clan familiar Vale Y eso Sencillamente Cuando uno no tiene ni las herramientas Ni la información Ni la posibilidad De imaginarse mundos alternativos Ni el contexto Claro Hoy día ha cambiado mucho eso Por ejemplo Un niño puede mirar en internet Y encontrar Mundos Que le responden De alguna manera A su manera de ser A su inquietud Claro Pero en ese minuto Sencillamente uno tenía Su casa Y su colegio Y mi colegio Era un colegio de cura El Luis Campino Ajá Era un colegio Que tenía una gran Una gran virtud Que era Que era un colegio diverso Ya Y eso Eso fue También Porque los padres No hay que siempre cargarles la mano Para lo malo Sino también para lo bueno Ajá Eso fue una muy buena decisión De mis padres Porque en ese minuto Los Los amigos de ellos Ponían a los hijos En el Verbo Divino En el San George En el San Ignacio Que eran colegios De clase alta Y nuestros padres Nos dijeron No Nosotros queremos Que estén en un colegio Donde haya gente De todas partes Y que ellos sepan Relacionarse con Todas las personas Con todas las personas Y eso fue muy Beneficioso para mí En la vida Y lo sigue siendo Genial Hasta el día de hoy Yo nunca he tenido Ninguna traba De clase Para relacionarme Íntimamente O de trabajo O de ninguna manera Con las personas O sea No tengo No tengo esa tranca Como una libertad Es una libertad Que me regalaron Y me hizo Después además Poder pensar En otras diversidades Sin tanto miedo Perfecto Pero en el momento En que estábamos Que era una dominancia Absoluta A la iglesia católica Sobre la vida familiar Los papeles de los papás El papel de la madre Subsidiario A los hijos Y al padre Todos los roles Súper instituidos Claro Súper clara Y la homosexualidad Sencillamente no existía No existía En mi colegio Tuvimos Clases de educación sexual En tercero Medio Creo yo Y nada más Y en tercero medio Nos pasaba un librito Que había publicado El arzobispado Era algo así Como no sé Tu cuerpo Y tu alma Se podría llamar O algo así Me acuerdo Como era Era Salía un niño En la portada Un joven Y tenía Y tenía una franja roja Abajo Y salía En 60 páginas Que aparecía El dibujo De los órganos sexuales Y la explicación Femenino Masculino Semenino Masculina Y todo En una frase Decía La homosexualidad Es una perversión Y un pecado Y era eso No decía Nada más Entonces no Pero sencillamente Yo no tenía Mucho de qué Agarrarme Nada Nada Por contarte una cosa Esto es una cosa Muy Pero yo creo Que grafica Mucho esto Yo no tenía Ni siquiera Cómo imaginarme La sexualidad Y esa cosa De los niños A los jóvenes A los 14 años Que andan Buscando imágenes Y pornografía Y qué sé yo La máxima pornografía A la que yo podía Aspirar Eran unos Catálogos De Sears Que tenía mi mamá Y en una página Aparecía un señor En calzoncillo Mostrando el modelo De calzoncillos Del año Y eso para mí Era La máxima La máxima aproximación No, ya me sentía Realizado Bueno Entonces Sencillamente Yo traté Con todo Mi alma Con todo Mi corazón Con toda Mi determinación De ser El hijo Que se suponía Que tenía que ser Entonces me convertí En el mejor alumno Del colegio Entré De mi curso No al colegio De mi curso Entre la universidad Fui el mejor alumno De la universidad De ingeniería Estudiaba Me dedicaba Busqué Tener novia Estuve novia Y quería con alguna De ellas A ver si me podía casar Incluso estuve Pensando en un minuto Casarme con una Con la última Digamos Que era la última Novia que tuve Porque estaba Realmente Estaba enamorado Porque lo pasaba bien Pero yo sentía Que faltaba Algo esencial Bueno y ahí Me fui a vivir A Estados Unidos A un máster En Estados Unidos En Stanford ¿Y un máster en? En ingeniería Engineering Economic Systems Se llamaba Sistemas Ingenieribles Económicos Y cuando llegué Me acuerdo el día Que tenía que inscribir Ramos En la universidad En la plaza principal Que se llama White Plaza Yo iba caminando Por ahí Mirando todo Con mucha curiosidad Porque había recién Yo había llegado Un poco antes En la universidad Pero ese era El primer día Donde había mucha gente Porque había llegado Todo el mundo A sus casas Ya estaban Todos los alumnos Ahí Los profesores Y había que inscribir Los ramos De repente En el pasto Veo Muchas sábanas O sea Como mantas blancas Así Y gente reunida Alrededor De este Como un picnic Ok Y pregunté Dije ¿De qué es el picnic? Que me dijeron Es de la Gay and Lesbian Association Que organiza Todos los años Un picnic De bienvenida Para los estudiantes Gays Y los estudiantes Lesbianas Pero al que viene Todo el mundo Y había Y yo vi profesores De mi programa En ese picnic Entonces había Señores Que tenían Una apariencia Muy respetable Porque claro Uno Yo vivía De los prejuicios Para mí La gente gay Era gente depravada Gente afeminada En grado extremo O sea Yo vivía todos Todos los complejos Del machismo Hoy día Por ejemplo Y los vivías silenciosa Internamente Claro Pero cuando una persona Era muy afeminada A uno le daba susto Hoy día A mí A lo revés O sea Me encantan Los hombres afeminados Las mujeres Entre comillas Todo esto Me encanta Me encanta que la gente Exprese Su naturaleza Y su género De la manera que quiera Pero en ese minuto Me daba miedo Porque estaba educado En la idea De que había Una sola manera De vivir Una buena vida Que era como Que era la vida ejemplar Que era católica Profesional En familia En familia tradicional Con hijo Con el tío cura Tenía un tío cura Que era Que era un encanto De hombre Todo esto Seguro Y no era para nada Doctrinario Ni Era un hombre Con mucho mundo Por suerte Porque también Te puede tocar Un cura Duro de cabeza Y puede ser peor Bueno Y en ese recorrido La expresión De tu sensibilidad ¿Dónde Dónde quedaba? Bueno Mira Fíjate que Las matemáticas Y la ingeniería Que tienen esa Imagen Tan Dura Para la gente Que no las conoce Están llenas de belleza Sin duda Y la belleza Te guía Muchísimas veces A través De esos Misterios Que se van revelando Cuando uno está Por ejemplo Yo cuando estaba Resolviendo un problema En una prueba Yo sabía Si iba por buen camino O por mal camino Dependiendo de la belleza Otra vez Me acuerdo Que un profesor Me lo cuenta Hasta el día de hoy El profesor Dijo Voy a hacer una prueba Ya Para que a Simonetti Le vaya mal Porque a esta clase No vino Y eso no está En ningún libro Ok Ni ninguna De las bibliografías Que yo daba Entonces Él se va a equivocar Ya Porque no puede Porque no puede Porque no sabe Y yo miré el problema Y empecé a pensar Y dije Claro No tengo idea Cómo se resuelve Este problema Y como no sabía Resolverlo Matemáticamente Se me ocurrió Dibujar Dibujar algo Que representara El tipo El problema No puedo explicarlo aquí Porque era un curso Que se llamaba Modelos de demanda De transporte Este era el modelo Complejísimo Bueno entonces Empecé a dibujar Y dije Bueno Los modelos tradicionales En el fondo Explican la realidad De manera circular En cambio Este A mí me da la impresión Que es de manera elíptica Y empecé a hacer Hice como un ensayo Ok Y el profesor Al día de hoy Me dice Que él enseña A mí Me estoy pareciendo Un farsante terrible No Pero es verdad Que eso fue Pura intuición Estética Perfecto ¿Te fijas? Sí Y eso En matemáticas Las matemáticas A lo largo de la historia Han avanzado Gracias También a la intuición Estética De los De los Grandes descubridores Genial O sea Porque hay cosas Que en matemáticas Se descubren Y uno no tiene idea Para qué sirven Y después Empiezan a aparecer Las aplicaciones Y las distintos Entonces uno parte por No sé Pues alguien partió Por decir Que la raíz del menos uno Fuera Y Que es un número complejo Y alguien dijo Bueno ¿Qué vamos a hacer Con este i? Un número complejo Que está en otro espacio De realidad Como en otra dimensión Claro Podrían haber vectores De Con números complejos Con un número Que no es complejo Y un número complejo Entonces dos Más i Un vector Que se dibuja En dos dimensiones Y después En n dimensiones Y después alguien apareció Bueno esto se podría hacer Una transformada De la plaza Que es una especie De aplicación Del cálculo A los números complejos Y ahora Con la transformada De la plaza Y después con la transformada De la plaza Alguien se le ocurrió Que se podía explicar Las redes eléctricas Genial ¿Te fijas? O sea realmente Desde Pero cuando el primero Que descubrió O sea O que nombró I A la raíz Del número Menos uno Ajá No estaba pensando Que algún día Ya iba a poder Explicarse Las redes eléctricas Y esas complejas Bueno Entonces Yo no tuve Una sensación De frustración Tan grande Durante mi Estadía En ingeniería Sentí también Que la Maná Me protegía Estaba Claro Y no tenía Muchas imposiciones Del deber ser Ajá Y como tenía Esta habilidad Para la matemática Estaba en una posición Privilegiada Genial Genial Entonces cuando eso Se terminó Vino el problema Porque mis compañeros Todos Empezaron a casarse No sé En los primeros Seis meses Se casaron cuatro Y al año Siguiente Prácticamente Todo el resto O sea Realmente hubo En ese minuto Uno se casaba Temprano Terminaba la carrera Y se casaba Ya venía pololeando A tres, cuatro años Se casaba Y ahí Yo encontré Este otro refugio Que fue Stanford Perfecto Y ahí en Stanford Pude Bueno Cuando vi eso Vi que la casa La segunda casa Principal De Stanford Era una Una La estación La estación De bomberos Antigua La firehouse Stanford La universidad Se lo había regalado A la Gay and Lesbian Association Para que pusiera Su Sede ahí La pintaron Toda de rosado Fuerte Entonces tuve En medio De la universidad Una Una expresión De De Que la diversidad Era No solamente Aceptada Sino incluida Y valorada Entonces Como yo siempre He dicho Me salí No es que me haya salido El clóset Sino que me pedí Un salto Fuera Un salto cuántico Claro Y empecé a salir Con hombres Y salí En un buen ambiente Tuve suerte Tuve gente Que me guió Mi primer Novio Fue un hombre Que me educó En cosas esenciales A él le había tocado Por ejemplo La crisis del SIDA En San Francisco A principios de los 80 Entonces me dijo Mira Hay que hacerlo Con cuidado Todo eso A conocer El ambiente Como que realmente Pude madurar rápido Y no tropezarme Tanto En ese En ese camino Y después ya Bueno Ahí al volver a Chile De nuevo Me sumergí En una especie De De río De petróleo Denso Que es la La costumbre Y el arrastre familiar Me costó mucho Porque fui muy poco a poco Reconociendo mi homosexualidad Frente Primero a mis padres A mi madre Primero A mi padre Nunca se lo dije A mi hermano Después a mi hermana Después en el trabajo Y así Así como Piquito a poco Como a ver Sí Mira Realmente era La presión La presión social En ese minuto Era enorme Terrible Enorme Nosotros Con mi pareja Entonces yo conocí Cuando volví a Stanford Conocí un hombre acá Que fue mi marido Por 16 años Pero en esos primeros años Por ejemplo Su familia no me hablaba Con mi familia Era un problema Si es que yo iba con él En la casa Porque los niños No me podían ver con él Realmente vivíamos Un poco a escondida Mira Te lo voy a ejemplificar De la manera más terrible Nosotros en la casa Teníamos dos teléfonos Y un teléfono era de él Y un teléfono era mío Y yo no contestaba Su teléfono Y él no contestaba el mío Porque por el teléfono De él llamaba a su madre Y su madre creía Que él vivía En otro lugar Él tuvo un departamento Rondado por mucho tiempo Para que su familia Pensaba que él Tuviera su casa todavía O sea Imagínate el grado De disociación Con que uno vio la vida Nosotros llegábamos De vuelta de la oficina Yo trabajaba en COPEC Él trabajaba En una En un El dueño De una agencia de viajes Llegábamos a la casa Y nos demorábamos Una hora En sacarnos la coraza Porque Llegaban dos hombres Heterosexuales a la casa Que habían simulado Todo el día Ser heterosexuales Que habían dicho Que habían salido Con amigas El fin de semana Que no sé qué Entonces llegábamos A la casa Y él Sácate esto Sácate esto Sácate esto Entonces realmente Nos tomaba un rato largo Poder conectarnos Y entonces Y vivíamos Con bastante miedo Diría yo Sin duda Sin duda Pero eso Poco a poco Poco a poco Se fue relajando Yo hice una terapia Ya Y esa terapia Para mi vida Fue de gran ayuda Perfecto Sobre todo Los dos primeros años En que me saqué Todos estos miedos De encima Y finalmente Me fui a vivir Con él El año 96 Para mí fue fundamental Me fui a vivir Con él A ojos Y vista Y paciencia De todo el mundo Hicimos una fiesta Para doscientas personas Todo el mundo Estuviera ahí Estaba mi hermana Estaba Luigi Por ejemplo Mi hermana decía Está Luigi Sí ¿Y qué? Pero no sé ¿Cómo es él? Nada Es Luigi Nada más Siempre ya Bueno Entonces después Así que Esa 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 expansión Fue muy maravillosa ¿Y cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibieron? Bueno Yo renuncié a mi trabajo Ese año también Me metí a un taller literario Y me saqué mi primer Un segundo premio En un concurso El Paula Al año siguiente Me saqué el primer premio Pero ese año Me saqué el segundo premio Entonces como que Por primera vez En la vida En la vida Yo estaba en el lugar En que quería estar En que quería estar En el lugar En que estaba contento Conmigo Que era más coherente Contigo ¿No? Mira Ayer vi Esa película De ¿Cómo se llama? Bohemian Rhapsody De Freddie Mercury Y él en un minuto Estaba con su Mujer Y Ella le dice Bueno ¿Cómo está? Y le dice Le dice Por primera vez Siento que estoy Que soy la persona O sea Que soy la persona Que siempre se supuso No Siento que soy la persona Que siempre Se supuso Que yo tenía que ser Y no le tengo miedo A nada A mí me resonó Tan fuerte Eso Porque Esa es la misma Sensación que yo tuve Como que había perdido Todas estas vulnerabilidades Terribles De que No vaya a saber No se vaya a enterar No me vayan a echar del trabajo Porque claro Mi trabajo Tenía el trabajo Que tenía Pero no se sabía Si Alguna vez me iban a ascender Si no Además mi trabajo Era la cosa más aburrida Del mundo Era como vivir Que el destino Claro Tenía que Disimular Ser otro Ser otro Este señor Que se ponía el maduro Todas las mañanas Que hablaba cosas Que no le interesaban Había gente ahí Muy bien intencionada Y muy inteligente Pero realmente No había Cabida Para una persona Como yo Yo tenía un papel Ejecutivo En esa empresa Y yo iba A las reuniones De ejecutivo Que eran 16 Éramos 16 partes De la plana mayor Como le decían Y yo me sentía Un bicho raro Porque los miraba Y decían Yo no tengo nada Y además No podía compartir Si yo hubiera podido decir Mira yo soy el que soy Me pongo la ropa Que se me ocurre Poner Si me da por Venir con los ojos pintados Vengo con los ojos pintados Este es mi marido Esto es lo que hacemos El fin de semana Y qué sé yo Quizás no hubiera tenido Esa sensación Pero nada Eso era posible Entonces era una Todavía una época De mucha represión Todavía Hay que pensar Que yo me salí Del closet Del año 89 Y en Chile todavía La sodomía Era un crimen Hasta el año 98 O 99 Que la sodomía Se despenalizó O sea Alguien se podía meter Adentro de tu casa Y denunciarte Por sodomía Era un crimen Era considerado Un trastorno psicológico Una enfermedad Una enfermedad Si tuviera un psiquiatra tradicional Te decía Está enfermo Se puede curar Todavía en los manuales Incluso la OMS Yo creo que Sacó A la homosexualidad De las enfermedades Psicológicas En el año 90 Y era un pecado Este desorden objetivo Del cual hablaba La iglesia católica Que era el que A mí más Me golpeaba Porque yo Había sido criado En el seno De la iglesia católica Y mi madre Era una mujer Muy católica No beata En el sentido De que no Estaba golpeando Pero era una mujer Que de mucha creencia Creía en Dios Fuertemente Participaba Y hacía Era solidaria Era una mujer Que actuaba Entonces Para mí El catolicismo Era supuestamente Un principio de bien Y ese principio de bien Era exactamente El que decía Que yo era un desorden objetivo Imagínate que te digan eso Terrible Entonces bueno Todo eso Se alivió muchísimo En el año 96 Cuando yo sencillamente Decidí romper Con todo El disimulo Y Y emprender mi vida Como yo quería hacerla Perfecto Y tuve Mucha fortuna Soy un hombre afortunado Un hombre afortunado Y un hombre privilegiado Entonces Me saqué un premio A los poco andar Y al otro año Me saqué El primer premio Del concurso El Paula Y eso me dio Inmediatamente Un lugar Y después Alfaguara Quiso publicar Mi primer libro De cuento Que es algo Que era difícil De conseguir Y así Ahora todo Bueno Por una serie De coincidencia Cuando yo publiqué Ese primer libro De cuento El año 99 Mi madre Me dice Me escribió Una carta Muy bonita Porque ella Tú comprenderás Que para cualquier madre Es muy difícil Que un hijo Primero le diga Que es gay Y que después De 10 años Pasarse estudiando En la universidad católica Y después En Stanford Y en la mejor universidad Y no sé qué Tal vez le diga Que se va a dedicar A escribir O sea Realmente Para mi pobre madre Era como Este niñito Se rayó Completo Y lo perdimos Los premios Ayudaron A A Aminorar A aminorar El miedo Pero igual Pero cuando salió El libro Ella 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 me escribió Una carta Una carta Diciendo Tenías razón Tenías razón En seguir esta 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 vocación De verdad Porque uno decía Pero de dónde nace Y en la noche Del día En que En que fue la premiación Que la presentación La presentación La presentación La hizo Roberto Bolaño Y la hizo Gonzalo Contreras Que había sido Mi maestro De taller literario Y esa noche Ella me regaló Este libro Del bebé Y todas las cosas Que había juntado De mí Desde niño Como tu historia Escrita Mira es raro Porque todo tiene Un simbolismo Ella le regalaba eso A los yernos Y a las nueras El día del matrimonio Con uno de sus hijos O hijas Y a mí me lo regaló El día que yo me casé Con la literatura Qué bonito Sí Pero también Yo ya estaba casado Hace diez años Con mi marido Y nunca se lo regaló A mi marido Entonces bueno Ahí había Tú notas inmediatamente Estas diferencias Cuando son tradiciones Tan arraigadas Yo era el menor A todos mis cuñados Y cuñadas Le habían regalado El libro El bebé Con todas las cosas Y el menor ¿De cuánto? De cinco Claro Bueno Y ese entonces Me regaló eso Y en la noche Después a las cuatro De la mañana Cuando ya había terminado La celebración Y todo Llegué a la casa Y me puse a mirar Y me encontré Con esta historia De la que te contaba Esta que yo no sé Si este niñito Va a poder vivir Con esa sensibilidad O que yo era niñito Memorioso Entonces le decía Mamá Yo aquí pondría Un cotoneaste Porque mi mamá Era paisajista Entonces yo Ya sabía Los nombres De las plantas Pero en una parte Empiezo a mirar Todo lo que Y empiezan a aparecer Cuentos que yo había escrito Entre los ocho Y los doce años Chiquitito Unos cuentos atroces De mal escrito Llena de repeticiones Cuentos Pero cuentos Estaba contando historias Y se interrumpían Alrededor de los doce años Entonces Y lo raro Lo raro Pero lo maravilloso Ajá Fue que Yo leí Esos tres Cuatro Cinco Cuántos No me acuerdo Cuántos serían No los miro Hace mucho tiempo Yo dije Este es el mismo Escritor Que está publicando Hoy Vías vulnerables Perfecto Bien Y eso me cerró Mi historia de día Yo sentí que ahí Algo se completó Y entendí Esto que hice En algún momento De mi vida Que al entrar A la adolescencia Dije Bueno ¿Qué hago? Sigo un camino Que no conozco Para el cual no tengo Ninguna guía Ninguna referente Nadie a quien yo pueda Mirar y decir Ah mira Puedo seguir por allá O sigo el camino Que mis padres Tienen pensado para mí Entonces seguí ese camino Y primero lo que pasó Fue que Ese camino fracasó Cuando yo me salí Del closet Y al salirme del closet Y eso es otra cosa Que me acordé En ese momento Yo lo primero que dije Empecé a decir A mi familia Y a mis amigos Oye No sé Que me ha dado ganas De escribir Estando en Stanford Que bonito Irte a buscar allá atrás Yo creo que se rompieron Estas obstrucciones De las cañerías vitales Primero la de la orientación sexual Y después la de la literatura Bien Pablo Vamos a hacer una pausa Y vamos a volver En unos minutos Para seguir conversando Sobre esta tu historia Bueno Gracias Susana Bueno Pablo Estamos de regreso En esta interesante conversación Y aproximación Al sujeto que eres Tras todos los roles Que nos has venido mostrando Pablo Yo quisiera preguntarte En esto de ir cerrando Este círculo Este gran círculo Y pequeños círculos ¿Verdad? Que es como Y la ingeniería Se cierra un ciclo Y en Stanford Se abre uno Y se cierran otros Y el retorno Etcétera Etcétera ¿Cómo te vives O te vivías Los duelos Las pérdidas Es como esto De cerrar circuitos Y empezar En otro carril Bueno Con mucho dolor Porque hay duelos Por ejemplo Cuando murió mi padre Que yo no alcancé A hablar con él Mi padre estuvo Muy enfermo Muchos años Tuvo un Parkinson Ya Degenerativo Muy virulento Muy rápido Pero alcanzó A vivir 12 años Con esa enfermedad Entonces muy rápidamente De ser un hombre Que te infundía Autoridad Y miedo Ajá Se pasó A convertirse En una especie De niño indefenso Frágil Enfermo Sí Entonces Yo tuve problemas Con eso Porque no Y como que sentía Que su autoridad Igual De alguna manera Había influido En mis En mis miserias ¿No? Entonces como que Yo tampoco sabía Relacionarme con el niño Porque no había perdonado Al padre Yo creo que eso Me ayudó después La terapia Pero esa terapia La hice después de muerto Después de muerto Él Y Entonces cuando él murió Yo tuve mucha pena Porque sentí que Había muchas cosas Que no habíamos cerrado Que no habíamos Y me pasó exactamente Lo contrario Cuando mi madre Yo con mi madre Tenía una relación De cercana Íntima O sea Tanto que yo escribí Una novela entera Con su voz O sea Una mujer Que yo Yo podría ser Una especie De monito Ventríloco De ella O sea Puedo hablar como ella Puedo pensar como ella Puedo Tenía ese tipo De intimidad Pero yo supe Que ella me quiso mucho Y yo supe Que yo la quise mucho A ella Y ese amor Se vio realizado A pesar de todas Las dificultades de la vida Entre ellas Me salía del clóset Me dedicaba a la literatura Y todas estas cosas Pero ese amor Se vio realizado en vida Entonces cuando ella murió Yo sentí que no había Nada pendiente En cambio Sí con él Había muchas cosas pendientes Y había sido Quizás él Un padre Intransigente En ciertas cosas Conmigo Y yo había sido Un hijo Intransigente También con él En otras Sobre todo En su debilidad Tuve otros duelos Que vivir Claro Cuando uno se sale Del clóset Y empieza a vivir Una vida gay Sobre todo En una sociedad Todavía conservadora Perdí muchos De los vínculos Que había desarrollado Hasta ese momento ¿No? Mis compañeros De universidad Por ejemplo Que todos se estaban casando Estaban teniendo niños Y para ellos Fue Algo Inesperado Porque además Yo no les había dado Ningún tipo de luces De que yo era gay Y eso produjo Una separación Bastante grande Y hasta el día de hoy De repente nos vemos Nos tenemos mucho cariño Yo les guardo Un cariño enorme Pero nuestras vidas Son muy distintas Son muy distintas Entonces También Nos cuesta llevar Una comunidad De intereses Y de Con pocas plataformas ¿No? Como de entendimiento De vínculo Sí Y ellos son todos Tan momios Claro Que otra cosa De las que se me pasaron Completamente ¿No? Cuando uno Uno pasa a ser parte De las personas discriminadas O A pesar de todos Los privilegios Que yo he tenido En la vida Pero claro Sentirte Cuando estás En Que eres una persona Que Que la sociedad Que la sociedad Te quiere postergar Te quiere sacar No te quiere integrar No te reconoce Tu lugar Bueno Uno se vuelve Bastante más Revolucionario Que Estar Tan Seguro Y contento De sí mismo Perfecto Bueno Con mis compañeros De colegio Fue distinto Porque Mis compañeros De colegio Me dejaron De ver Más joven Y después Ya cuando saqué Mi primer libro Alguno apareció En la presentación En el segundo libro Yo lo hice En el lugar Que había sido Mi colegio Que era el centro De extensión De la católica Y ellos fueron ahí Se sentaron En primera fila Después me hicieron Un cumpleaños Ese año Fueron muy celebratorios Ellos Y yo los veo De vez en cuando También un poco Con esta misma idea De que No sé Sus vidas son Más familiares Mi vida Ha tomado Dos dimensiones Que son Una es que A mí me gusta mucho Estar solo Porque es cuando escribo Y cuando leo Y además Cuando estabas Solito en el jardín Jugando Con tu imaginación Exactamente Ese espacio De mí mismo Se ha reafirmado Y yo me voy A pasar tres meses A una casa Que tengo En un cerro Al lado Cerca del mar Y ahí Estoy encerrado No voy a hacer Vía social No quiero ver a nadie Y eso Bueno Hace que Las relaciones Segan distinta Y por otro lado Tengo una Una vida pública Ajá Que me hace ver A mucha gente Participo De las cosas De iguales O sea Acá vamos a tener La noche Por la igualdad Habían 500 personas Ahí O mil personas Creo que llegaron Ajá Que hay que saludar Y todo Tengo una vida pública Y además Tengo que hacer giras Por los libros En Chile En Chile Y afuera Y tengo que estar Con mucha gente Y voy a cenas Y a esto Y acá Entonces claro Ya Vía social Tampoco Tampoco es que ande Buscando más Vía social De la que ya tengo Entonces me cuesta Me cuesta muchas veces Encontrar tiempo Y espacio Para cosas así Y cuando tengo tiempo Me gusta dedicárselo A mi pareja Y a mis íntimos amigos Que bueno Que desde entonces Desde ese año 96 Fíjate que es bien fundacional Porque desde entonces Tengo un grupo de amigos Perfecto Que los conocí también Ese año Me conocieron en ese momento Entonces También yo tengo la sensación De que ellos conocen A un Pablo completo A un Pablo realizado A un Pablo escritor Todos ellos Los conocí entre mayo Y septiembre de 1996 Ellos A dos de ellos Me acuerdo Una amiga mujer Ellos son unos arquitectos Los dos son arquitectos Una amiga mujer Otro hombre Me acuerdo que cuando terminó Que me dijeron Que me había ganado el premio Del Paula El segundo premio Me fui caminando a su casa Y le dije Oye me gané el premio Ellos fueron los primeros Y ellos no tenían Toda esa historia Entonces Yo podía ser muy libre con ellos Yo creo que eso marca mucho Y soy así con ellos Estuve cumpleaños hace poco Estuve con ellos Con ellos dos Y con otros más Que también los conocí Es como la certeza Del afecto incondicional ¿No? Con ellos Y claro Y yo Y no tengo que lidiar Con esta O sea Ellos siempre supieron ¿Quién soy yo? Exactamente En estos términos Y no tengo que lidiar Con la idea Del juicio Porque no hay un juicio Porque ellos me quisieron Así tal cual soy Exactamente Mientras que los demás Anteriores Me conocían De otra manera Ajá No nos juntamos Entre iguales Somos todos muy distintos Genial Pablo Y en ese sentido ¿Qué significado Tiene el tiempo Para ti? Para mí el tiempo Es un regalo Enorme Es el regalo De la vida ¿No? Es el regalo Porque se acaba Y pero Entonces yo Yo lo disfruto mucho Pero fíjate Que he desarrollado Una capacidad De no Volverme Esclavo De la idea De que el tiempo Tiene que ser Productivo Genial Porque ¿Qué es lo que me pasa? Que a mí Las mejores cosas Se me ocurren Muchas veces Caminando por el jardín Perfecto O subiendo un cerro O estando atendido En un sofá Leyendo un libro ¿No? Que supuestamente Así Visto Desde De estos tiempos Utilitarios Ajá Es puro ocio Y pérdida Pero Pero no No respondo bien A situaciones De mucho Estrés Y de mucha demanda Necesito tener Mucho tiempo Para hacer lo que hago Me demoro En escribir mis novelas Escribo despacio Tengo que generar Una especie Realizar una especie De profilaxi Para poder retirarme A escribir Y estar tranquilo Yo creo que Esto lo dijo Alguna vez Henry Miller Dijo Todos los hombres Cuando se sosiegan Cuando por fin Son capaces De estar en paz Consigo mismos Eh Pueden llegar A adquirir Las ideas De los genios De los reyes Somos todos reyes Todos poetas Todos genios Solo que necesitamos Sosegarnos Tranquilizarnos Y estar con nosotros mismos En paz Entonces Esa idea A mí Me resulta Atractiva Hay otra idea En cuanto a la literatura Esto lo dijo Norman Mailer Norman Mailer Decía en uno De sus libros Un libro que se llama El arte espectral Que es el arte De la literatura Decía que la literatura Era igual que Ir a terapia Genial Que uno tiene que aparecer Todos los días A una hora Con una rutina Y esa Y esa Esa rutina Y esa costumbre Da posibilidad De que el inconsciente Se haga parte Del acto creativo Genial Y que no sea solamente La voluntad Yo voy a escribir Este libro Sino que haya algo Que aparece Como el pico Oscura tuya O sea No oscura Sino como Podríamos decir Subterránea Subconsciente Oscura en términos Del misterio Que implica Uno para escribir Una buena novela Tiene que bajar A un grado A una A una frontera Donde el consciente Y el inconsciente Estén juntos Donde la intuición Y la inteligencia Estén juntos Donde la sensibilidad Y la agudeza Convivan O sea Son Hay una cierta Artura práctica Que uno Porque Si uno baja más Yo creo que ya Se convierte en un poeta Y si uno baja mucho Mucho Se podría convertir En un poeta surrealista Pero para un narrador Por lo menos Uno tiene que ser Capaz de integrar Esas áreas Subconscientes De la vida Entonces Para eso Necesita tiempo Mucho tiempo Entonces yo ¿Cómo decir? Lo valoro mucho Pero no intento Explotarlo Ni Desangrar el día Hasta el último momento Y por ejemplo Para mí dormir Es muy importante Porque si he dormido mal Paso todo el día Mal genio A contrapelo Como irritable Irritable Y sobre todo Poco creativo Si duermo bien Soy una persona dulce Simpática Y muy dedicado A lo que me toca hacer Entonces Me doy el tiempo De dormir Y si me tengo que despertar tarde Me desperto tarde Genial Genial Entonces es otra idea Creo que el tiempo Es lo más importante Pero la manera De adorar De adorar el tiempo No es Convertirlo en una especie Como de ¿Cómo se llama? De factor productivo Genial Sino que Uno vive en el tiempo Y la vida Es así de compleja Como lo que hemos estado hablando De manera que El tiempo No es como una línea De rendimiento Para nada Genial No, es que además Yo estoy seguro Que si fuera así Yo escribiría muy mal los libros Porque los libros Pierden ese espesor Del que hablábamos Ese espesor inconsciente Genial Pablo Y ¿Desde dónde O cómo En esta tranquilidad De ti con ti Emerge El contenido De tus narraciones Mira El contenido De mis narraciones Casi siempre Está asociado A hechos Que Que Me han ocurrido En la vida Y que A los cuales yo Les busco algún sentido Ok Entonces Lo que hago es Tomo problemas Que me hayan sido importantes Ya Y los Y los ubico En contextos Que yo conozca Ok De repente Gente me dice ¿Por qué no escribe Una novela Sobre La migración Ahora que estamos Con este drama Terrible Que Piñera Decidió no firmar El pacto de la migración Le digo bueno Porque Conozco poco El mundo de la migración Tendría que ser migrante O vivir con migrante O pasarme dos años O pasarme dos años O un año Viviendo en esa En relación con eso Escribo De lo que conozco De lo que sé Porque creo que los detalles Hay mucha vida Y sin esos detalles La literatura Se vuelve Una fórmula O sea Lo bonito De una De Lo grandioso De una novela Es que te cuento Una historia Particular Muy particular Que se vuelve Universal Pero si tú Quieres contar algo Que es universal Inmediatamente Pierde sentido Porque las vidas De las seres humanos Son una Distinta a la otra Desde la particularidad La particularidad Se puede llegar A ser universal Cuando tú ves Una familia Que vive en tal barrio Que tiene tal Constitución Que tiene tal Origen Origen sociosocultural Bueno Ahí es donde tú Puedes encontrar Ciertas verdades Que eventualmente Se pueden transmitir A los demás O verdades O principios O un sentido De la verdad Quizás De la vida Pues en el fondo Lo que nosotros En la literatura Tratamos de entender Son los motivos Del ser humano ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que no? Que no se puede explicar Ni matemáticamente Ni siquiera psicológicamente La psicología A la larga Te puede ayudar Pero no te No te permite vivir Exactamente Entonces De ahí Yo me Yo me tomo Y construyo La historia Pero casi siempre La construcción de la historia Todo lo que hay Entre medio Es ficción O sea Si tú piensas Que el núcleo Son problemas Que me ha tocado vivir Y la membrana Sociocultural Religiosa Temporal Es la que me ha tocado vivir Todo el plasma celular Es una creación Porque eso me da Mucha libertad Para poder Decir No sé cómo decirlo Pero yo creo escena Pensando en la mayor gloria De mis personajes En la mayor gloria De la escena En lograr La intensidad emocional Que quiero En comunicar Lo que yo creo Que está oculto En esa escena En lo profundo Claro Y uno cuando cuenta La realidad Esas escenas No necesariamente Están así de dibujada Ni así de Contorneada Claro Ni así de expuesta A lo que tú estás contando Perfecto La vida es más caótica Que es La vida es más caótica Que es Claro Pablo Y en ese sentido La vivencia O el pensamiento O la emoción O la percepción De la propia finitud De tu propia muerte ¿Cómo la significas? Mira Yo tuve Hace unos años Un 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 accidente vascular Cerebral Muy pequeñito Leve Pero sentí que La mano me fallaba Sentí que se me dormía Un poco Una Una mejilla Sentía el dedo El gordo del pie Más pesado Y fue una experiencia Muy Fuerte Sí Porque Lo que tú das Todo completamente Por descontado Que funciona Repentinamente Deja de funcionar bien Y Eso me Me hizo pensar Mucho en mi padre En En la debilidad Que él sintió Y la fragilidad Que él sintió Cuando su mente Dejó de funcionar bien Sí Y Y me hizo sentir Cerca La muerte Y cuando Y cuando sentí Esa Esa Cercanía De la muerte Me pasó Lo que yo creo Que le pasa A la gran parte A gran parte De las personas Que es que Uno valora Infinitamente Más la vida ¿No? Que dice Que increíble Que tengo algo Que parece Que está regalado Que está ahí Para siempre Y sencillamente No es así Sino que se va a acabar Y eso Yo creo Que me ha Me ha traído Algo De ese sosiego Que te decía De no estar Pidiéndole a la vida Lo posible Y lo imposible Y al mismo tiempo Sí También me ha hecho Ser más gozador Creo yo Como vivir la vida Más intensamente Ahora tampoco Quiero sonar Tan positivo Porque Si lo pensamos De verdad La muerte Es una mierda ¿No? Porque Bueno Disfrutamos la vida Y siempre vuelve todo O sea La vida Cuando va pasando La edad Uno va presenciando Cada vez Hechos más dramáticos La enfermedad El daño La muerte La soledad Que se empieza a imponer La dificultad Las relaciones O sea Esa esperanza Tan grande Y ese mundo Tan Infinito Que sentimos Que tenemos Cuando jóvenes Que cada persona nueva Que conocemos Es como un nuevo mundo Y nos llena de entusiasmo Después cuando ya Nos ponemos viejos Nos empezamos a poner Mañosos Y decir No sé siquiera Conocer a más gente Porque Porque ya He conocido suficiente Y no necesariamente He sido todo muy bueno Entonces La 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 vejez Próxima Tiene Tiene esa Ese sentido Muy tan Tan trágico ¿No? Que Que hace que Hay que Hay que tratar de vivirla Con 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 buen ánimo Y con Y con Con entusiasmo Como te digo Pero Pero pesa La vida Empieza a pesar O sea La vida La vida No está pensada Como un Como algo justo Sencillamente Uno Uno va Cuesta abajo Y esa cuesta abajo Es dura Es difícil Sí Pero bueno Habrá que Enfrentarla Con Lo que Lo que no tengo Ninguna duda Es que no hay Es que estoy convencido Que no hay vida Después de la muerte Ok Y que todo lo bueno Que podamos hacer Lo podemos hacer aquí Y que todo lo malo Que hemos hecho Lo hemos hecho aquí Y Y que hay que morirse tranquilo Como Como se muere Cualquier ser vivo Que pasa por esta tierra Y forma parte De la cadena De la vida Que viene Desde el comienzo Lo que sí sabemos Pablo Es que En el momento En que La muerte Llegue para ti Tú habrás sido El que eres Eso sí Que es muy Tremendo Para mucha gente Exactamente El hecho De tener que vivir Las vías prestadas Que no son Las suyas propias Pablo Muchas gracias Por esta entrevista Y Vivirás En Los textos Y relatos Que Has hecho Durante tu vida Te agradezco mucho Gracias a ti Radio Universidad De Chile Presentó Herencia Y coherencia Historias Que cambian Vidas Un programa Del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval El Centro Un programa de la Iglesia Un programa de la Iglesia Tu Gracias por ver el video